No se puede con placer A todo el mundo, a todo el mundo Decidí vivir sin importar que digan soy feliz Yo cambié que con usted fue pa' bien Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas DJ Thomas Martínez No se puede con placer A todo el mundo, a todo el mundo No se puede con placer A todo el mundo, a todo el mundo Que hablen, que digan usted viva su vida Yo vivo la mía Me cansé la mentira de tanta falsedad del mismo sistema Conté la salida pa' todos mis problemas Ahora que cambia pa' bien, no me lo tomes normal No es que yo quiera pichar, no me llamen pa' janguear Manito aquí, todo está bien No lo voy a personar Seguimos siendo man aunque tú no me veas Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas Ay, esta vida cuando tienes, te quieren, cuando no te olvidas Fu, fu, oh nuts O uuuh Marshmello We takin' over Are you ready? Bajam stared Sin vivir, sin importar que digan soy feliz Yo cambié, que con usted fue pa' bien DJ Tomás Martínez 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 Gracias.